Caigo, o echo a volar, de rascacielos más alto del mundo, que será de mí. Luego un regreso aquí, de nuevo en leso, tendido y confuso, en una nube calidad, y de golpe al suelo, con el viento, sin saber a dónde voy. ¿Dónde llegaré a parar? Un sueño que es, es otra vida, ciertamente no mueres jamás, nada divierte más. Un sueño es, como otra vida, y tu mente no descansará. A donde quieras, va, a cualquier lugar, no despertes, quédate, sueña ahora junto a mí. En una isla estoy, no una ciudad de alquitra ni cemento, pello estar aquí. Todo es verde, más el viento en mi decisión, no escucho el mar y me muevo en el tiempo, como pudo suceder. Y de pronto acá, sabón, en mi cama, sin explicación estoy, como habré acabado aquí. Un sueño que es, es otra vida, ciertamente no mueres jamás, nada divierte más. Un sueño que es, un sueño que es, como otra vida, y tu mente no descansará. A donde quieras, va, a cualquier lugar, no despertes, quédate, a soñar ahora junto a mí. Un sueño que es, como otra vida, y tu mente no descansará. A donde quieras, va, a cualquier lugar, no despertes, quédate, sueña ahora junto a mí. Hay tiempo, lo sé, de soñar cerca de ti